Luego de una primera apertura en pasados días, el Museo del Petróleo y Samuel Schneider Uribe se encuentran en proceso de mantenimiento para recibir a propios y visitantes el próximo 20 de mayo. Nosotros como Museo del Petróleo muy contentos, a partir del 24 de mayo se hizo la apertura nuevamente del museo, tuvimos las puertas abiertas para toda la comunidad del 26 al 2 de mayo, donde tuvimos aproximadamente 1.928 visitas, que para nosotros en tan poco tiempo es muy gratificante. En estos momentos, por estos días, hasta el 19 de mayo nos vamos a encontrar en adecuaciones, en mejoras, en ultimar detalles, para brindarle un mejor servicio a toda la comunidad de Barranca de Hermeja, del corregimiento del centro y del país, como usted muy bien lo decía. Las personas podrán disfrutar de manera gratuita y con horarios flexibles de este museo, que es un referente en el país. Sí, bueno, es muy importante, todo lo que queremos es mostrar la industria, todo lo que ha sido el proceso del petróleo durante estos 100 años, sabemos que estuvimos el 29 de abril, el centenario, entonces pues como Museo del Petróleo queremos invitarlos a toda la comunidad, a todo el país, a que nos visiten a partir del 20 de mayo, las puertas del museo van a estar abiertas, el horario va a ser de 8 a 12 y de 2 a 4, de miércoles a domingo, ¿sí? El museo pues va a estar cerrado lunes y martes, pero de miércoles a domingo pues estaremos, invitamos para recibirlos a ustedes, los invitamos a que hagan el buen uso de estas instalaciones, que se apoderen ustedes como comunidad, como dueños, que se sientan, que tengan ese sentido de pertenencia por este museo del petróleo, que de verdad es para ustedes. El museo del petróleo se encuentra ubicado en el kilómetro 15, vía al corregimiento del centro. El museo del petróleo se encuentra ubicado en el kilómetro 15, vía al corregimiento del centro. El museo del petróleo se encuentra ubicado en el territorio de las muertas en el territorio de las muertas en el territorio de las muertas.